...américa, que están haciendo énfasis también para que Él sea un adorador y que mejor, hermano, gloria a Dios, no hay mejor cosa que nuestros hijos adoren a Dios Aleluya, amén, pero entiendo también que cada quien trae lo suyo, amén pero es bueno que nosotros le aparejemos en el camino para que ellos puedan de una manera más fácil también encontrar el deseo hay muchos niños que alaban muy bonito aquí, gloria a Dios y sería bueno tener a todos los niños alabando los días domingos, gloria a Dios porque no hay alabanza más linda para Dios que la boca de un niño, gloria a Dios con la sinceridad y el anhelo que ellos cantan a nuestro Dios Todopoderoso Amados hermanos, quiero hacer primeramente una invitación formal a toda la congregación de interopios divinos para el día 5 de agosto con tiempo, amén nosotros la familia pastoral estaremos festejando el cumpleaños a nuestra hermana Daniela, amén que va a estar cumpliendo 15 añitos ya una señorita y le damos gracias a Dios así que le queremos invitar formalmente para que usted nos haga planes y diga no, ese día me tengo que ir para cada lado nos haga planes, aleluya porque usted está avisado de antemano amén y cuando si usted viene, cuando usted viene yo voy yo voy a ser como que voy en este caso si usted está conmigo, dice el Señor, yo estaré con ustedes a su nombre gloria y yo sé que cada uno de los hermanos son de mucha estima y de gran paloma para nuestro corazón por eso queremos que en ese día usted traiga, aleluya su mejor disposición de compartir con nosotros amén a nosotros no nos mueven el mago los regalos el regalo más grande que nosotros podemos tener es que usted pueda estar con nosotros y que pueda disfrutar juntamente con nosotros ese es el regalo más lindo que usted nos puede dar nosotros, amén gloria a Dios porque somos una familia y traje esto como colación también de un de un mensaje que voy a predicar hoy día nunca lo he predicado nunca he hablado de lo que voy a hablar hoy día por lo cual para mí el Señor ha trabajado mi corazón y me ha tocado de una manera sencilla pero poderosa y es algo que el Señor mismo me alcanzó en una palabra y tocó mi corazón y eso es bueno cuando Dios te habla a ti y toca Dios tu corazón es lo más importante para vos poder hablar lo que Dios quiere amén y voy a hablar acerca del valor que tiene el compañerismo cristiano aleluya voy a hablar del valor que representa aleluya tu hermano en Cristo tu hermana en Cristo alabando el nombre de Jesús y para eso yo quiero que vamos a la Biblia y nuestro hermano excelente le damos gracias por ayudarnos con nuestro hermano Cristian estuve también que ellos son muy útiles aleluya en cuanto a los medios para poder mostrar la palabra de una manera maravillosa y al frente en Gálatas capítulo 2 versículo 9 Gálatas capítulo 2 versículo 9 y mientras usted se da la tarea de un cargo yo voy a ahora quiero orar eterno Dios y buen Padre en esta tarde Señor tú nos congregas bajo tu poderoso nombre y nos sometemos a ti voluntariamente al poder y a la autoridad que tiene el Espíritu Santo Espíritu que rige Espíritu que mueve Espíritu que toca que transforma Espíritu que da vida en esta tarde Señor yo le pido que a través del poder que mueve tu Espíritu en tu palabra tú puedas hablar a nuestros corazones en nuestras vidas bendigo a todos los que están aquí presentes y a aquellos que nos están mirando a la distancia aquellos Señor amado aleluya que nos siguen pero no nos siguen a los ojos nos siguen a ti Señor y nos sentimos complacidos Padre de que podamos ser útiles para esas almas que también están siendo ministradas y alimentadas a través de los medios en esta hora bendigo la vida de los hermanos que hacen posible que a través de los medios de difusión también pueda salir tu palabra Dios me ruego Señor que le siga llenando de sabiduría de inteligencia Señor te bendigo a cada uno de los que estamos aquí porque hemos entendido Señor amado tu llamado gracias por tu bien su amor y misericordia háblanos en esta tarde que la palabra haga el efecto que tiene que hacer en nuestra vida Padre en el nombre poderoso de Jesús Amén Amén y Amén Gloria hacia Dios en el libro de Gálatas el libro de los Gálatas es un libro escrito por el apóstol Pablo Alabado sea el nombre de Jesús y en este libro encontré una palabra y creo que es el Espíritu Santo ¿cuál fue la palabra que se leyó al comienzo? la palabra que trajo nuestra hermana Elia de Ruth ¿verdad? y creo que hablaba la historia la escena ¿de qué habla? de aquella muchacha llamada ¿cómo? Noemí con su suegra a Chavés a Chavés de 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 ¿de qué lo que está hablando la escritura ahí? a ver ¿qué había hecho Ruth con Moemí? ¿qué había pasado con ellas dos? dice que dice que Moemí se lo murieron todos sus hijos y Ruth era de su esposa la verdad de sus hijos pero cuando murió vemos aquí algo amén que entonces ella le da permiso a sus a sus mueras para que se vayan para que hagan su vida para que puedan hacer su vida las muchachas jóvenes pero ¿qué sucede? vemos que una llamada Orusa le dijeron mira vete a tu vida y ella se fue yo también le voy pero pero hubo una de ellas que era que leyó nuestra hermana la lectura hoy día nuestra hermana Ruth y él poderoso lo que esta muchacha hizo le dijo mira no me pidas que yo me vaya porque le dijo donde quiera que tú vayas yo iré allí y voy a estar contigo porque yo he hecho una decisión muy importante en mi vida y ella dijo yo he declarado que tu Dios es mi Dios y yo he declarado que tu cuando es mi pueblo y ayudo que a ti te atiene ayúdame a mí también esto no lo hablé yo con la hermana aleluya pero Dios que es el que rige el pensamiento habla de ese genuino compañerismo cristiano ese es el compañerismo que Dios quiere que nosotros dejamos en nuestro caminar en Cristo en que nosotros no nos miremos como otras especies en que nosotros no tengamos diferencia uno con otro porque yo soy de Argentina usted de Guatemala usted de México usted allá de Salvador y de Ecuador pero no nos miremos diferentes que nos miremos iguales hemos tomado la misma decisión usted y yo y hemos decidido usted y yo lo importante de la nación que vengamos hemos decidido algo el Dios es nuestro Dios y su pueblo es nuestro pueblo gloria sea el Señor aleluya y hemos tomado esa decisión y lo que Dios nos ha enseñado hoy día es el valor que representa el que podamos amarnos y sentirnos los unos a nosotros compañeros los unos de los otros no solamente hermanos de la fe no solamente conocidos amigos no que usted va a decir yo tengo el pastor que el pastor es mi compañero también aleluya que puede decir la familia pastoral son compañeros míos que puede decir los hermanos son compañeros no son los hermanos de la fe son compañeros y esa es la palabra que vamos a tratar de presentar hoy día con la ayuda del Espíritu Santo y yo quiero que usted en esta tarde salga con una idea clara de lo que en la mente de Dios hay para nuestro corazón en este día amén aleluya por eso vamos a leer la palabra de Dios ahí en el libro de Gana capítulo 2 y en su versículo 9 cuando usted esté preparado me dice amén leemos orando al Padre al Hijo y al Espíritu Santo dice la palabra de Dios y reconociendo diá conmigo y reconociendo la gracia de nuevo diá conmigo y marcaron su biblia reconociendo la gracia que me había sido dada Jacob Cefas y Juan eran considerados como columnas nos dieron a mí y a Bernabé la tierra enseñada de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión solamente nos pidieron que nos acordásemos a los pobres los cuales también procuren con inteligencia hacer puede tomar asiento esta palabra porque tocó mi corazón porque la palabra a tu hermano si detrás del calvario tú estás y muchas veces cantábamos cosas y yo desde decirle algo yo he crecido escuchando de dar la mano pero es que en el mundo que nosotros vivimos también el dar la mano es común allá afuera pero nunca había entendido ni allá afuera ni tampoco lo había entendido hasta entonces aquí dentro el valor que se presenta cuando tiene la mano a alguien lo que estamos hablando aquí en la palabra de Dios yo quiero denotar primero que dice se conocieron la gracia que había en nosotros y quiero decirle que en el mundo usted le puede dar la mano a cualquiera aquí en la calle pero aquí en el evangelio usted no puede darle la mano a cualquiera porque para darle la mano a alguien aquí en el evangelio dice la palabra que el que va a darle la mano a alguien tiene que reconocer la gracia que hay en esa persona el apóstol cuando dice que ellos reconocieron ¿quiénes eran ellos? era Pedro era Juan y Jacob Jacob y Santiago el hermano de Jesús y dice que estas tres personas eran consideradas hermano dice la Biblia no lo digo yo la Biblia dice que ellos eran considerados ¿qué? las columnas en el ministerio del Señor Jesucristo y yo creo y yo creo que en este ministerio este ministerio no es diferente es el mismo ministerio del Señor Jesucristo también nada más que aquí ya no está Pedro ni está Pablo ni está Jacob pero está usted y estoy yo y Dios todos nosotros lo mira en este lugar como columnas como columnas de este lugar gloria a ser el Señor y que es lo que es una columna una columna es alguien que sostiene una columna es alguien que mire pueden venir muchas cosas difíciles pero sale una columna mire esta columna esas columnas que tienen aquí en el templo esas columnas que están aquí no son adornos esas columnas están puestas estratégicamente para soportar el peso de esta estructura si nosotros quisiéramos tener esos balcones ahí arriba y no tuviéramos columna esto ya hace rato se vería que está encima de alguien el Evangelio de Jesucristo necesita personas que quieran ser columnas del lugar donde Dios los ha llamado aleluya que usted no se diga aleluya simplemente oh que yo voy a congregar mi pasar el día no Dios no te mira a ti como eso Dios te mira a ti como una persona que puede ser muy útil para soportar para ayudar y esa persona esa columna tiene un nombre tiene un nombre un compañero espiritual en Cristo Jesús yo no sé si el hermano Entrada sabe la canción yo sé que a lo mejor no la sabe porque es un libro antiguo pero es la canción que dice divino compañero del camino y quien de nosotros no ha escuchado o ha cantado el profeta canción divino compañero del camino a quien le está cantando esa canción en quien se se inspiró el mitólogo en el mismo Señor Jesucristo porque Jesucristo es el mejor compañero que nosotros podemos tener para yo seguir hablando tenemos que definir en realidad que es un compañero para la tan sencilla un compañero según el diccionario dice que es una persona que se dedica a otra para caminar juntos hacia una misma meta y vivir las mismas situaciones juntos eso es una misma a su compañero dice que un compañero llega a formar parte de la vida de otro como un camarada como un colega como un socio alabado al nombre de Jesús dice que es una persona a quien se la tilda por ser integrante de un mismo equipo y cuando yo veo esta definición no puedo dejar de pensar en la palabra de Dios que salta por ejemplo cuando en el momento que Jesús estaba siendo atormentado maltratado querido vemos aquí que había uno del mismo apóstol del verdad el mismo que sale aquí Pedro y cuando él estaba allí y estaba mirando lo que le estaban haciendo a su maestro al Mesías salió una mujer y le dijo a Pedro yo te conozco a ti él es uno de los mismos de los mismos lo identificaron que era parte del equipo del movimiento del mismo Jesús pero pues no hubiera hablado nada alabado en el nombre de Jesús es lo que quiero mostrarle amado hermano en esta tarde quisiera llegar a la fibra de su corazón para que nosotros el ministerio bien divino y la iglesia de Cristo no nos miráramos como personas extrañas muchas veces que nosotros pudiéramos empezar a compartir un sentimiento más a llegar a real y sentirnos compañeros en este camino porque este camino que hemos aprendido necesitamos compañeros amados hermanos y le voy a decir necesitamos ayuda necesitamos los unos a los otros sentirnos unidos pues la palabra de Dios dice allí en su misma escritura gloria a Dios mire vamos a ver lo que dice Eclesiastes Eclesiastes capítulo 4 versículo 9 amados en el nombre de Jesús que dice la palabra la palabra está llena de este término que dice la palabra allí a ver lea un tiempo antes yo creo que usted le dé cuenta para que lo vayamos rapidito si usted tiene porque es mucho calor dice mejor son dos que uno porque son mejor dos que uno porque tiene el mejor paga bendito ser nombre de Jesús y no solamente eso en otro lugar en la Biblia dice que son mejor dos que uno porque porque si uno cayera le dice que es lo que hace el otro el otro levanta alabando el nombre de Jesús hemos entrado a caminar en el camino del Evangelio donde necesitamos verdaderamente entender el pensamiento de Dios el Señor rodó antes de irse el Señor yo no te pido mi papá yo no te pido que los quites de este mundo yo no quiero que tú te los lleves de este mundo yo te pido que los guardes de este mundo pero quiero algo que ellos aprendan a ser uno como tú y yo somos uno ¿qué significa eso hermano? ser uno significa tener una unidad un compañerismo cristiano verdaderamente pero no solamente será así porque yo soy compañero no hermano esto va más profundo porque sabe que la palabra compañerismo tiene que ver con la palabra comunión nadie puede decirse que es compañero de otro si no tiene comunión con otra persona alabado el nombre de Jesús lo que Dios quiere enseñarnos hermano dice aquí reconoce la gracia diga conmigo yo tengo la gracia de Dios en mí y por qué digo que tengo la gracia porque la gracia de Dios es la que me salva y es la que me da la capacidad para vivir una vida cristiana está por el tiempo la dispersión de la gracia mucho dice gloria a Dios este es el tiempo entonces su gracia está en mí está en ti que es lo que Dios quiere que vivamos después en la dispensación de la gracia que usted y yo aprendamos a hacer que compañeros di a lo mío compañeros hermano este texto que habla la palabra de Dios es muy importante porque mire lo que dice dice que el apóstol Pablo venía saliendo de Arabia el apóstol Pablo solo de Tarso que perseguía a los cristianos que mataban a los cristianos este hombre había sido alcanzado por la gracia de Dios que vino a abajo se le presentó el Señor Jesucristo y le dijo al Señor que quieres que hagan y le dijo vete allí allí se te va enseñando lo que tienes que hacer hay muchos por ahí que Camila dice solamente yo me someto bajo el poder de Dios otros dicen yo me someto bajo 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 solamente Dios pero hermano que el mismo Jesús le dijo a Pablo que fuera y se sometiera bajo la autoridad de que le habían dado a sus discípulos quiero decirle algo que no puede haber compañeritos y tampoco no hay sometimiento y la palabra de Dios dijo y no estoy hablando de sometimiento gloria a Dios de mirar a uno mayor que otro y sentirse no la palabra de Dios dice someteo los unos a los otros significa como yo me puedo someter déjame darme una llave como usted puede aprender a someterse a su hermano el que aprenda a mirar a su hermano superior a usted nunca vea a su hermano que usted es mayor que él no usted mire a la persona que tiene delante suyo mire a la mujer que es la persona que más sabe que es la persona que más entiende y le va a ser sencillo poder someterse alabándose en el nombre de Jesús porque nosotros muchas veces no podemos llegar a ser compañeros porque en nuestra mirada nos miramos y queremos imponernos yo sé más que tú o yo soy más que tú incluso en la vida cristiana en la vida cristiana y en la vida perdón matrimonial cuando en los matrimonios hay uno que se quiere imponer sobre el otro diciendo yo sé más que tú o yo soy más que tú usted verá los grandes conflictos y problemas que se dan y donde no hay compañerismo es una gran puerta para que el enemigo pueda destruir eso es su obra alabando el nombre de Jesús ¿cuántos de los que estamos aquí muchas veces hemos mirado a nuestros hermanos y hemos sentido que somos mayores que ellos? no lo haga más no mire a su esposo o a su esposa en realidad yo soy mayor que él no yo entiendo más no usted mírelo vivealo aleluya ¿para qué? para que usted pueda someterse y la palabra de Dios dice aprende de mí que soy humanos y humilde de corazón y cuál es la recompensa del sometimiento y de la mansedumbre y la humildad cuál es la recompensa dice y hallaréis descanso para vuestra alma ¿por qué muchas almas están agitadas? ¿por qué muchas personas están inquietas? ¿por qué no pueden conseguir la paz? porque les falta ser compañeros porque todavía no hemos entendido que tenemos que ser compañeros en este camino porque no hemos entendido muchas veces que yo no siempre voy a estar tan fuerte quizás como estoy ahora que un día quizás puedo debilitarme y puedo caer porque necesito a mi compañero que no me va a dejar tirado sino que me va a tocar de la mano y voy a decir ahora un día tú me cargaste a mí ahora yo lo cargo a ti te vamos a llevar aleluya y cuando la iglesia se mira de esa manera hermano que lindo tener una iglesia en ese patrón gloria a Dios compañeros ¿por qué? porque Cristo es nuestro compañero el dulce compañero del camino y en este inólogo cuando canta la canción ¿cómo dice el avance ayúdenme? ¿cómo dice divino compañero del camino ¿qué más dice? tu presencia siento yo al transitar no dice así la verdad la masa eso nos va a un acto muy real que un compañero una persona de comunión siempre que estará presente por eso dice tu presencia no me ha faltado y eso es lo que me ayuda a seguir transitando en este camino qué lindo que cuando tu esposa te necesite tú puedas estar allí presente qué lindo que cuando tu esposa te necesite tú puedas estar allí presente qué lindo que cuando tu padre tu madre te necesite tú puedas estar allí presente qué lindo que cuando tu hijo te necesite usted pueda estar allí presente eso es un buen Compañero Alabado el nombre de Jesús Para entender el camino del buen compañerismo Necesitamos entender lo que dice Amos capítulo 3 versículo 3 Amos capítulo 3 versículo 3 Alabado el nombre de Jesús Que dice la palabra de Dios Dice, andarán dos juntos por el camino Si le están de acuerdo Es posible que no se lancen a una jornada a caminar juntos Si le están de acuerdo No se puede ¿A dónde van a llegar? Dígame Amado hermano sabe que yo estaba leyendo la palabra también allí En la experiencia cuando Dios lo saca al pueblo de Israel Lo llama Abraham Gloria a Dios y habla del pueblo de Israel Y hay una frase allí muy cortita Pero con mucho significado Dice la palabra de Dios de esta manera Dice así Y ellos salieron para Canaán Escuchen bien Cuando Dios lo llamó Dice Y ellos salieron para Canaán Y dicen Y a Canaán llegaron Escuchen bien esta palabra ¿Qué significa? Que hubo personas que se pusieron de acuerdo Allí era un sitio Y cuando ellos se pusieron de acuerdo Caminaron en ese camino Y dicen Y a Canaán Llegaron ¿Por qué? Porque fueron compañeros en ese camino Ellos decidieron caminar juntos Alabado en el nombre de Jesús Nosotros tenemos una gran responsabilidad como familia hermano El término compañerismo no solamente se aplica a una sencilla mitad O una simple mitad quizás Sino que se aplica también a un matrimonio Alabado sea en el nombre de Jesús Bendecido sea en el nombre de Dios Vamos a ver lo que dice la Biblia en el Proverbio capítulo 2 versículo 17 El compañerismo también tiene mucho que ver con la vida matrimonial Por lo cual Cuando se habla de un hombre, de una mujer Le dice ¿Y cómo está su compañero? ¿O cómo está su compañera? Alabado en el nombre de Jesús ¿Pero qué dice el Proverbio? Escuchen bien El Proverbio dice así Habla de una mujer Pero también puede esquivar el nombre Escuchen bien ¿Cómo dice? La cual abandona Había una mujer que abandona ¿A quién? ¿Veis lo que dice? ¿Abandona a quién? Al compañero de su pueblo ¿Y quién es el compañero de su pueblo? Es su esposo Entonces Nosotros tenemos que entender También así como aplica la mujer También aplica al hombre Hay personas Hay matrimonios que se han desintegrado Hay relaciones que se han terminado ¿Sabe por qué? Por la falta De compañerismo Y cuando hay falta De compañerismo Nosotros Violentamos el pacto Que une El compañerismo Y es un pacto de Dios Es el matrimonio Alabado en el nombre de Jesús ¿Qué malo dice la palabra De Dios Amados hermanos Gloria sea al Señor Vemos Aleluya Vamos a ir al libro De Génesis Ayúdenme El libro de Génesis En el capítulo 3 Versículo 12 Para dar una base más Gloria a Dios A lo del matrimonio ¿Cómo dice la palabra de Dios allá? Lea lo contigo por favor Dice El hombre respondió Después de que pecar ¿Qué dijo el hombre? La mujer que pediste Es por Compañera Entonces cuando vemos la palabra El compañerismo Tiene mucho que ver Con todo hermano De la mujer De la ayuda idónea De ser un hombre Que va A luchar Por su familia Por sus hijos Por su esposa Para el hombre Que está llamado A luchar Por el ministerio Aleluya El hombre El hombre aquí Le echó la culpa Y dijo No, la mujer que mediste Es por compañera O sea Que vemos que Desde el principio Lo que Dios Tenía en mente Es que el hombre Aprendiera a vivir En don En Compañerismo No, la mujer No, la mujer En